Consternación fue el sentimiento que embargó este martes a la comunidad educativa de la escuela diferencial Eloa F33, tras comprobar que nuevamente fueron víctimas de un robo en sus dependencias. Aquí podemos ver que las cámaras de seguridad registraron el delito, pero denuncian también la falta de la alerta del equipo de seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Como información es que esto fue 11 de la noche más o menos, donde una de las cámaras ve a uno de los malvados saltando del techo hacia esta sala. Y lo más raro y extraño es que llega justamente a esta sala. Entonces es como para dar que pensar. La escuela es más grande, pero ha llegado acá, se pasea por la escuela, no ve nada, llega nuevamente y se vuelve a meter a esta sala que tenemos los instrumentos musicales y todos los elementos de música que usan los alumnos con el profesor de música. Entonces, extraño, porque se pagó una cuenta bastante alta para que tengamos cámara, pero el centro de operación es el que parece, parece que estuviese fallando, porque en los dos robos no hemos dado cuenta nosotros como funcionarios y no la alerta que tiene que dar en este caso el equipo de Comdes, que es el que controla todo este sistema de seguridad que hoy día está vulnerándose en muchas escuelas, no tan solo en la nuestra. De acuerdo al indicado desde el establecimiento, el Acuerdo de los Delincuentes quedó registrado en las cámaras del recinto y los entes sociales habrían logrado robar cerca de 2 millones de pesos en especies, entre teclados, micrófonos, parlantes, instrumentos musicales y diversos elementos esenciales para la educación de los alumnos. En algunos casos, alumnos especiales, considerando que se trata de un establecimiento diferencial. En el primer robo fueron aproximadamente entre 4 y 5 millones de pesos, 300 mil pesos en daño a la infraestructura y el resto en robos de computadores, de sala de computación, de la sala de algunos funcionarios, un data que es el más caro y por lo que cuesta mucho tener ese tipo de data para la interacción de los alumnos y en la sala de música que sellaron un par de guitarras. En el segundo robo, en el que estamos hoy día con ustedes como prensa, no hemos evaluado el gasto, pero ya nos dimos cuenta que faltan tres órganos, unos esmeriles de la sala de soldadura, cables y varios micrófonos que estos malichores se han robado. Entonces, uso un término, ya se están cebando porque llegan directo. Entonces está como extraña la cosa y las cámaras no están funcionando y eso nos está trayendo un poquito de complejidad. Desde esta comunidad educativa hicieron un llamado a la comunidad a aportar con antecedentes para dar con los responsables, confirmando que los materiales los han logrado en base a proyectos, por lo que los estudiantes son los mayores perjudicados por estos robos. Gracias.